Damos vuelta de página aquí en Consentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. Hemos estado dedicándole obviamente, por lógica, todo el tiempo de esta mañana a analizar lo que sucede en Argentina, pero la Argentina no es el único país que está en medio de elecciones, no es el único país que está transitando por momentos álgidos, sino que en la región ha concitado la atención de todos lo que tiene que ver con Ecuador, lo que tiene que ver además con el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia ecuatoriana. En Ecuador, si yo no me confundo, hay elecciones el próximo domingo 20 de agosto. Por eso tiene la deferencia de atendernos, está del otro lado de la línea César Ricarte. César Ricarte es el director ejecutivo de Fundamedios, la Fundación Andina de Observación y Estudio Social de los Medios. Él es periodista, más de 30 años de experiencia y nos está atendiendo desde el otro lado de la línea. César, ¿cómo anda? Garret, te lo saluda. ¿Qué tal, Garret? Un enorme saludo para usted y para toda la audiencia esta mañana en Argentina. César, el placer es nuestro tenerlo aquí de otro lado para tratar de entender un poco más qué es lo que está pasando en Ecuador. Yo trataba de hacer un pequeño resumen muy sencillo, muy simple. Pero, ¿qué ha pasado si se lo tuviera que explicar a gente que no está muy avesada en el tema? Claro. Bueno, la semana pasada, el día miércoles concretamente, fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Se trata de un crimen cometido por sicarios al servicio del crimen organizado. Y, de lo que se sabe hasta el momento, son seis sospechosos que han sido capturados, seis sicarios de nacionalidad colombiana. Se han encontrado sus teléfonos celulares que contienen posiblemente llamadas a políticos ecuatorianos. Y no sabemos hasta el momento más detalles de las investigaciones. Sin embargo, el tema es que este asesinato, este magnicidio, definitivamente ha impactado en el proceso electoral que estamos atravesando. Ecuador va a las urnas el próximo domingo 20 de agosto. Ayer se realizó el debate presidencial, que es obligatorio por la ley ecuatoriana, y con ausencia muy visible del candidato presidencial, y de quien ha sido designado por el partido de Villavicencio, que se llama Construye, que es el periodista Cristian Zurita, quien era, digamos, compañero de Fernando Villavicencio. En gran parte de las investigaciones que hacía Villavicencio, él fue, aparte de político, en realidad su carrera, la había edificado como periodista, había publicado en numerosas investigaciones sobre la corrupción en el gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, e incluso la sentencia que el expresidente tiene sobre sus espaldas, de ocho años de prisión, él ha evadido esta sentencia al estar en Bélgica, pero esa sentencia fue en gran parte producto del trabajo periodístico de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. César, ahí usted nos explicaba, ¿no?, lo de Villavicencio, este cambio ahora que se produce tras el magnicidio por Zurita. Villavicencio, ese partido Construye, ¿dónde tendríamos que alinearlo en el espectro? ¿Y tenía chances reales de imponerse en los comicios del 20 de agosto? Villavicencio, comienzo por la segunda pregunta, Villavicencio estaba en un pelotón de candidatos que se disputaban en el segundo lugar y con eso el paso a la segunda vuelta en Ecuador, la ley electoral plantea que hay una segunda ronda entre los dos candidatos más votados, si es que el primero no obtiene un triunfo por más de 40% de los votos y una diferencia de 10% con el segundo. Entonces, todas las previsiones daban que el primer lugar podría estar la candidata del correísmo, o una de las candidatas del correísmo, Luisa González, y un segundo lugar que se disputaban tres candidatos, entre ellos Villavicencio. El espectro político yo diría que Construye es un partido de centro, incluso podríamos mencionar que es un centro-izquierda, y esa es más o menos la situación ideológica de este partido. Lo llevo un segundo para otro lado, aprovechamos que lo tenemos, César, porque seguramente usted ha estado siguiendo lo que ha sucedido en la Argentina, con las elecciones, con un candidato que se ha impuesto, Milley, más allá del nombre, Milley en particular, lo que yo le quiero preguntar es por la experiencia de dolarización en el Ecuador, que es algo que aquí en la Argentina se ha empezado a discutir, lo propone este candidato que ha ganado en las primarias, que ha salido con mayor cantidad de votos. ¿Cómo ha tenido éxito la dolarización en el Ecuador? ¿Usted cómo lo ve? Definitivamente sí, fue una medida que en su momento fue muy dura tomarla, y significó una, que digamos, una enorme en ese, en el momento mismo de la aplicación de la dolarización, una enorme quiebre social. De hecho, millones de ecuatorianos salieron del Ecuador en ese momento, por el impacto que tuvo, un doble impacto en realidad, primero la crisis bancaria y luego la dolarización con la cual se trató de dar respuesta justamente a esa crisis bancaria. Pero a mediano plazo, lo que sí tenemos es que la dolarización trajo estabilidad al país, al eliminar el control del cambio, ¿no es cierto?, por parte de la clase política, eso trae el enorme beneficio de la estabilidad. Como en cambio, en el lado negativo, por supuesto no hay una flexibilidad frente a los posibles cambios en la política monetaria internacional. Es decir, no hay forma de dar respuesta frente, por ejemplo, a la pérdida de competitividad de las industrias locales frente a otros mercados. Pero definitivamente es una medida que para los ecuatorianos en este momento se la aprecia de la mejor forma. No ha habido incluso el mismo Rafael Correa que es opuesto a la dolarización, no pudo avanzar en una desdolarización del país. Lo traigo de nuevo al campo electoral, ¿no?, para este 20 de agosto. Ya nos explicó que en principio todo parece apuntar a una segunda vuelta. Esa segunda vuelta en el Ecuador, ¿cuándo sería? Y usted cómo se imagina las próximas semanas, ¿no?, luego de un hecho así. Entiendo también que ha habido otros atentados con algunos parlamentarios y otros candidatos, ¿es cierto eso? Sí, correcto. Los últimos días, los próximos días van a ser muy intensos. Como les mencionaba al inicio, el candidato presidencial que va a reemplazar a Fernando Villavicencio en la papeleta, al asesinado Fernando Villavicencio, es otro periodista, es Cristian Zurita, pero su candidatura todavía no ha sido calificada por el Consejo Nacional Electoral. Entonces es algo que esperamos que se dé en las próximas horas y que el nuevo candidato pueda realizar por lo menos algo de campaña, porque en este momento oficialmente no estaría en posibilidades de realizar campaña electoral. Definitivamente esto tiene un impacto, el asesinato, el magnicidio de Fernando Villavicencio tiene un enorme impacto en el mismo proceso electoral, en la forma en que se están realizando estas elecciones. Es evidente que se ha alterado el proceso electoral, la integridad de las elecciones, y esto va a tener un impacto notorio en los resultados del próximo domingo. César, ha sido muy amable con el tiempo que nos ha dedicado y que nos ha prestado aquí para con nuestra audiencia. Le agradecemos mucho y le mandamos un fuerte saludo. Igualmente, gracias Garrett, un saludo para usted, para toda la audiencia y siempre a las órdenes. Lo teníamos a César Ricarte desde Ecuador, ayudándonos a entender un poco más lo que sucede en el país hermano. Él es el CEO de Fundamedios, la Fundación Andina de Observación y Estudio Social de los Medios. Hablamos también de dolarización para tratar de entender un poco del ejemplo ecuatoriano y lo hacíamos aquí en Consentido Común por CNN Radio Rosario. Ya son las 11 y 28 de la mañana. Nos vamos acercando, me imagino, a un separador y luego las noticias.